Un menor de apenas 17 años de edad y dos mujeres, están entre los seis integrantes de un comando armado, que fue detenido en el centro del municipio de Bustamante Nuevo León, luego de ser denunciados por comerciantes que fueron extorsionados. Las autoridades señalaron que algunos comerciantes del municipio, denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de los ahora detenidos, por lo que se inició un operativo. Los agentes ministeriales, detectaron el vehículo de los criminales, que circulaba por la calle Aldama a la altura de la calle Trinidad Santos, en el centro de Bustamante Nuevo León, por lo que el comando armado emprendió el escape. Ante esto los agentes investigadores solicitaron refuerzos, logrando la detención del comando y asegurando armas, así como la camioneta en la que se desplazaban. Los detenidos están a disposición de las autoridades, y se espera que se presenten las denuncias correspondientes por los hechos descritos por las autoridades.